Ya inició la cosecha Café 2024-2025 y muchos son los temas que se trabajan en la industria en Copeagri-RL. De acuerdo con Rolando Valverde, gerente de Industria del Café de la Cooperativa, uno de esos temas es la mano de obra. Para el proceso se requieren alrededor de 5.000 personas y un 50% el local, mientras que la otra parte es mano de obra extranjera. Muchos productores hacen los trámites para contar con las personas necesarias tanto de los indígenas que vienen de Panamá como los nicaragüenses. Es un problema que estamos atendiendo con las diferentes instituciones. Fíjense que esta vez el Ministerio de Salud es el ente responsable de hacer la inspección en los albergues, requisito básico fundamental para que los productores puedan solicitar los permisos de alojamiento de toda esa mano de obra que se requiere. Pérez Celedón, por dicha, hay una gran cantidad de seres humanos que se involucran de la región, que participan en la actividad de recolección de café, pero dependemos de casi el 50% de la mano de obra externa o extranjera. Venimos con todo el tema de la mano de obra Nocbe-Buglé, de los panameños, y también la mano de obra de 5 mil, 6 mil recolectores para todo este proceso. El tema de contar con los permisos, con toda la tramitología al Ministerio de Salud, el Ministerio del tema de Migración y el tema de Hacienda, es importante que los productores hoy revisen cuáles son esos requisitos para que puedan tramitarlo con tiempo y que todo ese esfuerzo que hicimos en el año para que esta cosecha se desarrolle de la mejor forma, puedan también tener uno de los insumos fundamentales, como es la mano de obra, a tiempo y podamos hacer los procesos de recolección de la mejor manera. Precisamente en el beneficio de la ceniza ya se trabaja fuertemente para recibir el grano, para ello se hacen una serie de inversiones. Los despulpadores, que son cerca de 35 despulpadores que se encargan en la cosecha de quitarle la cáscara y de chancar todo el café, ya están listos. Eso es toda una logística porque nosotros tenemos que mandar a traer todos esos respuestos a otro país y pues gracias a Dios ya lo desarrollamos y hoy tenemos la operación lista para que esas 108 mil, 107 mil fanegas que estamos proyectando de esta cosecha, de estos productores puedan llegar y podamos industrializarla de la mejor forma. ¿La inversión? ¿El mantenimiento es alto? En el proceso de mantenimiento de una industria como la nuestra, generalmente son 250 mil, 300 mil dólares que nosotros invertimos año con año para que desde los recibidores, desde el beneficio, podamos hacer una operación que esté lista y en la mejor condición para que ese café, que los productores también se esfuerzan montones en desarrollar, podamos industrializarlo de la mejor manera. Para esta cosecha 2024-2025, COPEAGRI espera recibir unas 108 mil fanegas.